¿Qué tal amigos? Buenas noches, evidentemente esta emisión del Día del Padre la iniciamos con un saludo para todos, sin embargo Marisa con información de última hora porque no nos deja de sorprender la naturaleza. Así es Luis, buenas noches amigas y amigos, hoy a las 20 horas con 32 minutos para ser exactos, un sismo sacudió la parte sur de Guatemala con una magnitud de 8 puntos grados en la escala de Richter alrededor del kilómetro 12 kilómetros mejor dicho al norte de Iztapa, pero también se reporta que fue sensible Luis, no solamente en el sur de Guatemala sino el sur de El Salvador y también de México, 5.8 grados en la escala de Richter, eso es lo que reportan oficialmente Luis. Así es ya el servicio meteorológico tanto de Guatemala como de México, en México el servicio sismológico nacional lo reportaba en Ciudad Hidalgo a 10 kilómetros de profundidad, justo también a las 21.32 y la magnitud es de 5.8 grados en la escala de Richter también en México. Aquí en Guatemala, la ciudad capital fue sensible, carretera El Salvador fue sensible, en Chimaltenango, en el altiplano guatemalteco también se reporta y no digamos en la costa sur porque al parecer es una activación de las placas del Pacífico, el resultado que hemos tenido un temblor. Una mucho más sensible en la costa sur toda vez que allí fue al epicentro Luis y se habla de una profundidad de 80 kilómetros, esto no cabe duda que alarmó a todos los guatemaltecos, pero como tú bien lo mencionas en redes sociales mucha gente preocupada, pues por supuesto también asustada, pero para ello vamos a tener en línea telefónica en este momento a David de León de la Conred Luis, para que nos comente un poco sobre este sismo, su magnitud y algunos otros detalles. Adelante por favor David. Buenas noches, un gusto poder saludar, repito, tuvimos este evento físico tal como ustedes lo han informado a las 8 de la noche con 32 minutos, hemos realizado la verificación en el departamento de Esquilio, donde se reportó bastante fuerte, también en otros sectores siempre del territorio nacional, recordemos que fue reportado desde el sur, hasta el centro y tal como ustedes también lo indican en otros sectores siempre del Salvador y también en México. Hasta el momento en Zapa, Puerto de San José, Palín, Santa Lucía, Cochumaglapa, Vigizate y Nueva Concepción no se reporta ningún daño, también estamos con la comunicación con los diferentes puertos de socorro que no reportan ningún reporte hasta este momento, sin embargo se mantiene el monitoreo correspondiente, también todo el tema de monitoreo a través de Inguata, a través del Sur también, se tiene todo la verificación frente a los cilandos, no existe ninguna situación, entonces estamos en el monitoreo de la verificación también en otros departamentos, siempre en la costa sur del país. David, ¿hay alguna relación con la posible actividad del volcán que haya habido en las últimas horas? Bueno, creo que habrá que esperar la información que INTIBUME nos pueda trasladar en cuanto a esta situación, algunas personas, algunos expertos sí asocian la actividad entre volcán y el tema de falla geológica, pero creo que INTIBUME podría abordar y podría comentar más sobre esta situación, esta disminución de fenómenos. David, la pregunta que creo que es importante en este momento, ¿alguna precaución, alguna alerta en ese sentido? Bueno, creo que es importante principalmente mantener la calma, porque un sismo que creo que como todos los eventos sísmicos nos toma por sorpresa también, pero a muchas personas, en el momento que está temblando, sale en corrido el lugar donde están. Lo principal en este momento es mantener la calma, y si conocen de daños, también darlo a conocer a las autoridades más cercanas, esto con el propósito de verificar esta situación y poder brindar el apoyo a las personas que así lo necesiten. El teléfono lo tendré por cualquier situación, también está habilitado, el teléfono 119, que funciona a las 23 horas. Sobre ese particular, ¿sería, tal vez en este caso, que ustedes pudieran darnos alguna recomendación, por favor, David? Bueno, sí, lo principal, como hemos dicho, siempre es importante recordar que en nuestro país es altamente sísmico, la amenaza sísmica y terrestre, no hay una forma de predecir cuándo va a ocurrir un sismo, ni la magnitud, ni el epicentro. Entonces, creemos que es importante siempre tener preparada la mochila de las 72 horas, tener un plan familiar de respuesta, que es algo que debemos tener siempre corto a la situación en nuestra casa. En nuestro trabajo también debemos pedir que tenga un plan empresarial, que se tengan rutas de evacuación. En los centros escolares también se tiene que tener todo este tema de preparación, y las mascotas en nuestra casa también es parte de lo que hemos estado también, pues, dando a su mujer. Esta mochila de las 72 horas debemos incluir elementos como un cambio de ropa, una fotocopia de nuestros documentos, un toquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos, agua pura, en fin, tenerlos siempre cerca para que al momento que necesitemos evacuar o salir de las instalaciones de nuestra casa, por ejemplo, tengamos, podemos ser autosuficientes, ya luego esperar el apoyo que las autoridades puedan ayudar en las diferentes áreas y se llegue a registrar algún tipo de trabajo. Bien, David, vamos a recalcar en esto, toda vez que mucha gente, sobre todo en la costa sur y en Escuintla, pues, están asustados, pensando en que esto pudo haber sido también como una consecuencia de la erupción del volcán de fuego. Queremos pedir la precaución, la calma ante todo, y lo importante que David decía en ese sentido, esta maleta o la mochila de las 72 horas es muy importante. David, muchísimas gracias por habernos... Yo solo quisiera, un momento antes de que terminemos la comunicación con David, porque empiezan a correr especulaciones, como ya se sabe, en las redes, y hoy tembló en Japón, David, sin embargo, entendemos que no hay una conexión con otra, pero tampoco fue terremoto en Japón. Yo tengo datos de un temblor hoy a las 16.58, de 5.3 grados. ¿Qué datos tiene respecto, David, de León? Bueno, si recordemos que tanto con la región de América Latina también presenta actividad sísmica, los eventos en Japón, incluso la duración es por mucho más tiempo, pueden ser de dos o tres minutos, de acuerdo con registros que los mismos manejan aquí para nosotros, pero en la región regularmente los eventos son de 20 a 30 segundos. Entonces, es importante tomar en cuenta que tanto en países, en el caso de Japón, como en el caso de Guatemala, la región sudamericana puede ocurrir este evento físico, las grandes placas tectónicas que existen también, pero no podríamos asociar o no se puede considerar que esto sea un reflejo, por decirlo, de la actividad sísmica. Pero es importante tomar en cuenta esta situación de los eventos sísmicos, como lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones en Noti7, es importante la preparación clave, la preparación saber qué hacer al momento que llega a ocurrir un evento sísmico. Bien, David, muchísimas gracias por estas recomendaciones, y por las aclaraciones, sobre todo porque debido a las últimas situaciones en Guatemala, todo el mundo entra en pánico y, como decía Luis también, las redes sociales lamentablemente a veces confunden un poco a la población. Una vez más, David, gracias por haber recibido nuestra llamada. Y solamente ya para concluir, entonces, precaución sí, por favor no alarmarse, la mochila de las 72 horas, eso es muy, muy importante. Ahí en pantalla teníamos ya una gráfica en la cual se podía definir qué era lo que había que hacer en cada una de las diferentes situaciones. Y por supuesto, lo sabemos todos, pero es bueno recordarlo, porque precisamente se dan este tipo de especulaciones. Nadie puede predecir un gran temblor, un terremoto, así que, pues, guardemos la calma. Como siempre se ha dicho, también es mejor que se libere un poco de energía y que no sea, pues, un susto mayor. Así que, pues, lo de las 8 con 32 minutos ya se ha reportado, analizado y, por favor, guardemos la calma, porque hasta ahora todo está controlado, sin daños en Guatemala. Bien, vamos ahora con más información. María René, adelante.